Para que seguir así Haciéndonos tanto sufrir Y ya lo nuestro terminó Y no queda solución para volver Quiero crearte Que esperanzas que no he de cumplir Sufrí tanto igual que tú Y no te quiero mentir por eso Dale la oportunidad a tu corazón De tener por quien vivir Y busca un nuevo amor Que te haga muy feliz Lo nuestro terminó Y no queda solución para volver No pido ni la razón Lo sabes tú muy bien Es tan triste el final que está teniendo nuestro amor Amándonos así Y sentir por dentro de este sano corazón Con este adiós Llega el fin de nuestro amor Que solo me queda decirte Tal vez la oportunidad a tu corazón De tener por quien vivir Y busca un nuevo amor Que te haga muy feliz Lo nuestro terminó Y no queda solución para volver 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 Para volver No pido ni la razón Lo sabes tú muy bien Dale la oportunidad a tu corazón Gracias